Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy estamos en el mapa de Chalet, estamos con Ivana y Tomás Pompi que se ha llevado a mi compañero el Maverick Y nada, lo he hecho, estamos en el mapa de Chalet y vamos a ver que podemos hacer, lo he hecho, Chalet con Illana, con Illana iba a decir, con Illana, con, joder, ¿se hablar o qué pasa, tío? Con Ivana y vamos a darle caña, ¿no? Con Ivana, tío, no sé por qué me sale a Illana, con lo hago, no sé, estoy totalmente loco, pero bueno, lo he hecho, mapa de Chalet Vamos a ver, de aquí no hay nadie, pues vamos para adentro Vamos a abrir esto Vale Vale Habría aquí un boquete para conocer esta cámara Vale Bien Muerto Vale Hemos sido el trofeo Creo que no estoy en el trofeo, dame, tío En plan, chilo, ¿qué? ¡Me da, va! Y no, hostia, se ha llevado a eso, ¿no? El mundo, ¿no? Vale Vas a llevar, cuida, que me salte por aquí, ¿eh? Solo queda un aliado ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Bien jugado, bien jugado, señores, ¿eh? Cómo lo jugamos con la verina ahí A cerca, distancia ¡Nice! El láser, aunque penséis que no El láser para esas situaciones Te puede salvar lo que es un láser, ¿eh? Porque el láser, ya sabes que a cadera Muchas veces, si lo tienes a cerca, distancia Pues te ayuda muchísimo a la hora de saber Dónde tú estás apuntando realmente Y lo he dicho Impecable, Ronda Muy bien jugado por parte de esas Aunque ha querido ahí pipearlos Lo ha llevado porque el karma existe En lo que hay Y nada, bastante bien Bastante bien la ronda Bastante bien De momento La rondita Una rondita Bastante rápida Así que bastante nada Es lo dicho No sé si irán a cocina Podrían ir perfectamente Así que no es nada raro Si no estás suscrito, amigo Te recomiendo Que te suscribas a la boca Like, suscripción Y abajo en la descripción Estoy haciendo un sorteo Muy pero que muy top De un Battle Pass Para todas las plataformas Si lo crees Tener totalmente gratis Participa Abajo en la descripción ¿Has visto? ¿Has visto como mi promoción? Chavales, es impresionante ¿Eh? El youtuber se va forjando Poco a poco La verdad es que Es una locura ¿Eh? Es impresionante, chavales Y es A ver Habrá gente que se lo tome en serio Pero la gente que me conozca Mínimamente Sabrá que yo todo esto Lo doy en coña ¿Vale? Yo soy un personaje Y yo hablo siempre en coña Chavales No Conmigo no puedes Tomar nada En serio Yo me puedo Iba a decir una cosa Pero Me callo mejor ¡Ve a va! Vamos a darle caña Vamos a darle caña Soy subnormal, tío Soy subnormal perdido Algunas veces ¿Eh? ¿Cómo es que no, chavales? Gracias por tanto apoyo En serio Por el apoyo que están teniendo Últimamente los vídeos Y demás Se agradece mucho Este Espero que también Vamos a ver qué tal Eh Vale, lo he dicho ¿Están abajo ahora, creo, no? Sí, está abajo Vale Aquí No tiene haber También una hatch Así que yo creo ¡Uf! Y no tienen reforzado esto Pues a lo mejor ¡Ah! Acaban de reforzar Hay que recuperar el Zedax Vale Pues vamos a pulsar por atrás Yo creo El Zedax ha sido recuperado Va, se complica Vale Tengo aquí un pavo A ver si baja Ahora mismo una kill ¿Cómo vendría, eh? Una kill ¿Cómo vendría? No creo que venga Nada Vale Vale Me voy Me voy No me cuenta quedarme ahí solo No me cuenta quedarme ahí solo No me cuenta quedarme ahí solo Prefiero ir con esto Abrir la bridge ¿Vale? ¿Vale? Abrimos eso Llevamos cuidado por arriba Vale Que no está abierto Bien Vale Ah, no tengo Ah, pero no tengo Vamos a tener drone Tengo este Voy a hablar One is on the seat One is on the seat On closet ¿Me abre? No, me mata, tío Me mata, tío ¿Can you revive? ¿Can you revive? ¿Me han dejado caer? ¿Me han dejado caer? ¿Me han dejado caer? Vale Vamos a ir por hacerle No tengo tiempo Ya hay que ir por hacerle El desactivador está asegurado Si nos quedamos ahí morimos Si nos quedamos ahí morimos Si nos quedamos ahí morimos 15 segundos Quedan 10 segundos Bueno, si nos quedamos aquí morimos Ya me ha dejado la dirección No nos quedamos aquí No, no teníamos que habernos quedado aquí Si esto no se puede abrir Vamos rápidamente a rotar por principal, por atrás Yo qué sé, sabes, pero hay que rotar, tío Hay que hacer cosas porque si no nos quedamos ahí No hacemos nada, ¿sabes? Generalmente Pero bueno, hostia, somos cuatro Se complica esto de chavales Se complica esto A ver Voy a ver que se pillan Si tengo que jugar fraggle Jugaré fraggle Pero vamos Lo he dicho Abajo ya no pueden ir Así que Lo he dicho Si me tengo que pillar una Sofía Porque totalmente en cocina Es que se han pillado Ha pillado una Ivana, tío Pero vamos Que se complica Se complica Había una Ivana Pero vamos No sé, tío Veremos a ver cómo sale esto Vale Vamos a ver qué podemos hacer Lo he dicho Estaba en cocina Con el tema del Spamby Porque ahora mismo Como duramos uno Spamby Literalmente No hay que morir No hay que morir Yo voy a ir solo arriba Lo más seguro Y no tengo que morir Tengo que abrir esa hatch Bueno, un garage, I think Vale, creo que hay un garage Creo que hay un garage No sé Guau, ya arriba lo tengo No sé Pero es que he hecho como pasos, tío He hecho como pasos, tío No lo sé Vale, ya arriba no hay nadie Así que sí Vale Nos ponemos aquí por si acaso Ya sabes que C4 y más A ver si viene, tío Guarda Esos Vale Vale Vale, tenemos uno en Picasso Hay que irnos aquí No hay que irnos aquí Ah, tengo con aquí El desactivador está asegurado Muerto Bien Nice, buena Eso es, bien jugado, eh Me pensaba que lo tenía delante, ¿sabes? Por eso, por el bulto ese Y era como, era lo de frente, que estaba como en negro, ¿sabes? Digo, hostia, eso es un cuerpo, ¿no? Estaba enfrente ahí el pau en la esquina Muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado Podemos ganar perfectamente ahora mismo la partida Vamos con un 2-1 En el mapa de chaleta, defensa, que está perfecto Vamos a jugar ahora bien En bodega, ¿qué viene la bodega? Vale Eh, yo creo Yo creo que Me luces la han mareado Sí, un lesión Es que yo creo que no hay mejor opción que lesión Hay que irse a romper 100%, ¿vale? Mejor opción Que lesión ahora mismo, para saber dónde están Para pararle lo que puede ser Perfectamente un rose O cualquier cosa O es Melusi o lesión a día de hoy Melusi está baneada Así que vamos a coger un lesión Que, como digo, está de puta madre Eh, vamos muy bien Lo he dicho, vamos muy bien Hay que meter esta rumba en defensa como sea Vamos a poner lesión donde puedan rusiar Uno en escalera de azul ¿Vale? Uno aquí Aquí justo Vale, eso es Uno ahí Otro atrás Me molaría poner uno en principal Aunque es Es bastante raro que es por un sen principal Si rusiar es por escalera azul O por aquí, ¿sabes? Y todo lo he dicho Es bastante raro Que en rusen principal De todas formas Dime que no Dime que no se me acrasea el juego Vale Habéis visto como que Yo que sé Se me ha friseado la pantalla A mí también me ha casado Yo digo Como se me caiga Te juro que no puedo abrir Te juro Vale, pues nos vamos a ir para arriba ya Lo principal no creo que rusen si rusen, ¿vale? Yo lo usaría Somos cuatro, ¿sabes? Vale Me voy para arriba del todo Me voy para arriba del todo Me voy para arriba del todo Me dejaron piso para Principal Eso me ha caído perfecto Vale, vamos a llevar cuidado Microflash Retila, activa Vamos a llevar cuidado Porque puede que se atenga El enemigo ha localizado una bomba Mis niñas malas están en posición Le están pidiendo ¿Más? ¿Uno me? Lo he descubierto Mío, 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 mío No, le he pegado, tío No sé qué ha pasado, tío Me voy a tener que quedar en punto Bueno, one hand you Mira, one hand you Me voy a tener que quedar, tío Me sentiendo que le fuerzan esto Se complica esto, tío Encima somos cuatro Madre mía Se complica muchísimo Vamos a ver cómo podemos hacer Me voy a tener que quedar en punto, chavales Nos vas a tener que quedar todos en punto Yo creo, ¿no? Porque van a ir Van a ir todos a punto Es que bodega, tío Con cuatro ¿Dónde vas con cuatro a bodega, tío? ¿Dónde vas con cuatro a bodega, tío? No sé, tío Si como mucho tienes que tener Mínimo una persona atrás ¿Vale? Una persona atrás Otra persona controlando azules Otra persona en la bomba Controlando escaleras principales Otra persona romeando Y dos personas atrás mínimo ¿Sabes? No, y otra mirando la mira La típica mira Por si planta un smoke ahí O cualquier cosa Eh... Va a poner un Jagger, tío Va a poner un Jagger Nos vamos a quedar en punto, chavales Yo creo, ¿no? Nos vamos a quedar en punto Porque, sinceramente Esta gente no aguanta ¿Sabes? No aguanta Los del otro equipo Hacen lo que haría yo Ir directamente a punto ¿Sabes? Sin calentarse la cabeza Y... Y no aguantan Quiero decir Nos vamos a tener que quedar en el Scythe Vamos a tener que reforzar trampillas Y... Sin... Es lo que hay Así que nada Voy a darle a forzar hatch Voy a darle a forzar la anterior También La anterior también Y nada No sé Me damos Vale Voy a poner aquí Otro reforzo Bien Y nada Si vale Perfecto Me gusta Vale Pues dejamos ahí Eso reforzado Las dos hatches reforzadas Y nos vamos para abajo Vamos a dejar aquí una DS Por si le van a apuntar a este pavo De trofeo o cualquier cosa De hecho voy a dejar dos Uno aquí Y otro ya sabéis Es la típica esquina Por si acaso van arriba Y si tiene un Sledge Le puede tirar piñales de arriba Y ya sabéis que yo no hago muchísimo Y nada Vale Vamos a dejar otro ABS Aquí Vale No aquí incluso Que no me maten por dios Me maten por dios Me maten por dios Vale 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 Vamos a quedarnos en punto chavales No he puesto alambres ni nada Pero es que no me la quiero jugar tampoco Como es ahí listo ¿Sabes? Me gustaría poner el otro en Picasso Pero es que ya no da tiempo Y a ver si nos lo podemos llevar rápido Ah no Ah no Bueno Ah está Vamos a ver si me maten por dios No te Esto es imposible tío Esto es imposible Con cuatro jugadores es imposible Aparte cuatro jugadores Sin información Sin comunicación No habla ninguno Pues que queréis Que queréis tío Es una Es una movida Porque claro Se nos va uno Y perdemos la partida Literalmente Literal que la partida Estaba ganada Lo he dicho Nos vamos con un 2-1 A defensa En el mapa de Chalet Está perfecto Perfecto ¿Vale? Vamos a jugarla bien Incluso con cuatro Se puede ganar ¿Qué pasa? Pues que si no habla ni dios Si no hacemos absolutamente nada Vamos a ir mal Pero yo que sé Por trolear ya Pero vamos Es lo que digo Con cuatro se puede ganar ¿Vale? He llegado a ganar una partida Hasta con tres ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si ninguno de nosotros habla Si ninguno de nosotros Se esfuerza por ganar la partida Porque lógicamente Tiene que hacer un esfuerzo mayor Que cuando estás con cinco ¿Vale? Vas a perder la partida Como si la estás ganando 3-1 Como si la estás ganando 2-0 2-1 Da igual La vas a perder ¿Vale? Porque no lo estás sabiendo jugar ¿Sabes lo que te quiero decir? El equipo rival no te va No te va a regalar la ronda Ni mucho menos El equipo rival lo va a jugar bien ¿Sabes? Como lo tiene que jugar ¿Sabes? Pero no sé Si encima no habla ninguno Si encima no Es que hay que decir Está súper jodido ¿Sabes? No se espera Se quieren hasta rendir Pues fíjate ¿Qué haces tío? No sé Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es la putada también Que se vaya Aunque sea un jugador Sobre todo En estos juegos Counter Strike Hero 6 y demás Pero en el counter Hay un bot No puedes utilizar un bot Así que Eh pues Sin más ¿Sabes? Pero en el R6 No hay ningún bot No hay nada Entonces es muy bonito Esto es lo que pasa Chavales Sin más Es que Esto es lo que pasa Defensores eliminados Misión fracasada Esto es lo que pasa Pues nada Esto es el de 6 Señores Hay este tipo de jugadores ¿Qué le vamos a hacer? Espero que os haya molado el vídeo Like Suscripción Y nada Yo con esto me despido Que sepáis que no sois Los únicos que os pasa Esto a mí también me pasa Como lo que acabáis de ver A continuación Y nada Nos vemos En el próximo vídeo directo Hácelos saber con un like Suscripción Sorteo Abajo en la descripción Y nos vemos Adiós